Hoy los chacareros tirarán toneladas de peras sobre la ruta. Será a las 10 sobre la ruta 22 en los accesos a Cipolletti, Allem, Fernández Oro y Regina. Dicen que ya no la pueden vender. La turbiedad del río complica la búsqueda del joven de Catamarca. Debido a las lluvias producidas en los últimos días, el río Neuquén presenta complicaciones para el trabajo de los brigadistas. Efluentes cloacales rodean el Parque Oeste. La construcción avanza lentamente. El lugar tiene 30 hectáreas y se convirtió en un basural. El presupuesto inicial para construir el Hospital de San Martín quedó chico. El dinero asignado se gastó en las primeras etapas. Andacoyo Gol negocia con un grupo inversor. Busca fondos para poner en marcha la mina. El gobierno espera respuestas. Trabajo intimó al sindicato por la conciliación. Le anunció que si no acata la medida se quedarán sin personería gremial. La Cámara Empresaria hizo ayer una nueva propuesta del 12,5% de aumento salarial.